¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este partido estrella de la Liga Guerreras Hiperdrola que va a enfrentar en el Huerta del Rey de Valladolid al Club Deportivo Balomano Aula, al Caja Rural y al Mecali Atlético Guardés. Un encuentro que enfrenta a las Pucelanas que llegan líderes de la categoría después de cuatro victorias en cuatro jornadas, ocho puntos y aspiran a repetir su mejor inicio de campeonato con una quinta victoria hoy ante el cuadro gallego que es séptimo con cuatro puntos después de dos victorias en casa y dos derrotas en sus visitas a domicilio. Saludamos a Marla Torre. ¿Qué tal Mar? Buenas tardes. Pues no sé si este micro llega demasiado bien. Ahora mismo no te estamos escuchando Mar. En todo caso, pues ahí está esa afición que siempre saluda a Inferno da Sangriña a las gallegas y bueno, pues ahí tenemos a Sergio Escudero que va a hacer las veces de entrenador bueno, porque está y continúa de baja después de una operación, la segunda que ha tenido por desprendimiento de retina Miguel Ángel Peñas, el habitual entrenador de aula que en todo caso pues estará hoy, tiene ya el alta y va a estar presente detrás del banquillo porque ya el médico le ha dado esa posibilidad de poder asistir a este partido. Vamos a escuchar lo que han dicho ambos entrenadores. Cristina Cabeza, la entrenadora que se estrena como propietaria del banquillo de Mecán Leto Coartes, esta temporada tras su paso por el Gijón y a precisamente Sergio Escudero de aula. Bueno, la clave para ganar hoy aquí, primero pasa porque defensivamente seamos muy sólidas, que estemos muy atentas a sus unos contra unos y que su pivote no recorra por detrás y luego en el ataque pues que tengamos suficiente paciencia para no finalizar por donde ellas quieren, ¿no? Sobre todo ellas van a provocar que vayamos mucho hacia el centro y hay que buscar mucho más los espacios exteriores. Tener una buena finalización, sabemos que Aula ha hecho muy buenos partidos hasta ahora, sobre todo en casa ha metido grandes palizas a Granollers y a Rocasa y tenemos que estar muy serios en los 60 minutos y pelear todos los balones, ¿no? Y ya que estoy aquí aprovecho para desearle una pronta recuperación a Carolo y felicitar a Ángel Cárceles que hoy es un mil años. Bueno, la clave del partido de hoy para conseguir la victoria es defender a los puntuales del equipo gallego, creo que al final jugadores como Paula, jugadores como Kachá son muy verticales, por sí solas son capaces de generar gol de manera muy sencilla, entonces mantener el bloque defensivo, mantener el sistema defensivo a la perfección, no salirnos de ese sistema va a ser muy importante y luego otra de las claves va a pasar por el equipo que consiga imponer su ritmo de juego y su estilo de juego, pero son dos claves fundamentales y el equipo que consiga imponerse tendrá mayor facilidad para llevarse los dos puntos. Pues lo primero, lo primero, muchas gracias Cristina Cabeza, ha sido una sorpresa, un sorpresón, la felicidad de la entrenadora madrileña del equipo del guardés y creo que ya podemos hablar con Marla Torre, Mar, bueno, en todo caso un partido, un partidazo. Un partidazo, un partidazo que estos dos grandes equipos nos van a ofrecer en la tarde de hoy, un partido donde las locales quieren seguir con, ambos conjuntos, ¿no?, con esa buena trayectoria y sobre todo dos equipos que se conocen muchísimo. Los equipos que evidentemente tienen dinámicas distintas, ha empezado el aula como un cohete esta temporada con cuatro victorias en cuatro jornadas y guardés que mejor en casa que de momento tiene esa asignatura pendiente a domicilio. Sí, en la historia ahí está, el resultado, las estadísticas ahí están, pero como yo siempre o siempre decimos, ¿no?, cada partido es una historia diferente. Estamos prácticamente, pues, como quien dice, a inicios de esta nueva temporada y evidentemente Cristina Cabeza llega a un Atlético guardés con un equipo, pues, muy renovado y por otro lado, pues, el aula ya lo conocemos, ¿no? Pues un aula que hoy rinde homenaje a su base, un aula que tiene 20 equipos en las categorías inferiores, con 260 jugadores, un equipo con más de 800 abonados y ahí tenemos a Miguel Ángel Peñas que, bueno, la procesión va por dentro, pero claro, no poder dirigir a tu equipo en las dos últimas jornadas y hoy tenerlo que hacer así un poquito desde atrás del banquillo la primera vez que el médico le da permiso para, bueno, pues, entrar de nuevo otra vez en la cancha después de ese desprendimiento de Retina. Menudo susto, ya la segunda vez que le ocurre al bueno de Carolo. Es, como tú bien dices, la segunda vez, mientras vemos ahí a la pareja arbitral. Sí, los escuadros antiúste, los santandrinos, los cántabros Jorge y Jesús. 22 temporadas en activo, en la máxima categoría, 31 en el mundo del arbitraje, 20 en categoría nacional, 15 en la élite y, bueno, evidentemente, pues, una pareja que ya fue designada, Marc, la pasada temporada como la mejor de la división de honor femenina. Bueno, al final, el trabajo de los colegiados, de las parejas arbitrales de las diferentes ligas, pues, tienen sus objetivos y, como tú bien dices, ellos fueron premiados la temporada pasada y eso demuestra que lo están haciendo muy bien. Bueno, pues, vamos a ver algunos de los focos de atención de este partido entre estos dos equipos, centrado sobre todo, pues, evidentemente, Guardes tiene los pivotes como principal foco de atención, con África Sempere, María Palomo, que ha empezado esta temporada después de su paso junto con Cristina Cabeza y también Cecilia Cacheda, su paso por las filas del equipo del Gijón, del Motiv.co, y también, pues, una vieja conocida de la afición, que es Cristina Cifuentes, tres pivotes. Eso obligó a darle la baja, pues, a una jugadora que era una institución aquí, como Carla Gómez, que había sido capitana del conjunto gallego. Y, bueno, pues, ahí vemos a María Prieto Molloni, por supuesto, una de las jugadoras que junto a Maya González de Garibay va a estar en la próxima convocatoria de las guerreras por parte de Ambroso Martín. Esa es Cecilia Cacheda, evidentemente, otra vez, los referentes de este equipo, que, como decíamos, pues, solo siete jugadoras continúan de la pasada temporada en guardés. Le falta un extremo derecho todavía por fichar. Hizo nueve incorporaciones. Tiene la baja por lesión en ese extremo derecho de la eslovena Blasca Haussmann. También la baja por lesión de Julia Nuez. Bueno, en definitiva, tiene muy buena portería con la llegada de Estela Carrera, que va a reforzar también esa posición con Miriam Sempere. Y Aula, insisto, Aula tiene el mismo bloque de la pasada temporada. Una única incorporación, Claudia Moreno, por la argentina Benedetti, en ese extremo derecho. Y mantiene el bloque. Eso también es un punto a reconocer. Un equipo que tiene las jugadoras examen perfectamente los sistemas y las otras que se tienen que acoplar a un sistema que lo dirige en ataque Cristina Cabeza y mantiene a Ana Seabra, la portuguesa, para las labores defensivas. En definitiva, que el guardia es un equipo en construcción y Aula, un equipo ya armado. Bueno, esa tiene, pues como tú dices, cosas buenas, cosas malas. Evidentemente, el Caja Rural Aula, Valladolid, siempre ha mantenido un bloque importante. Prácticamente, con una única incorporación y eso, pues, de cara al juego que suelen realizar, pues puede ser importante. Y por otro lado, un mecánico guardés completamente renovado, empezando desde el banquillo. Y tú, como bien has comentado, con esas siete incorporaciones, pues bueno, un equipo gallego que ha de ir cogiendo ritmo, que ha de ir, evidentemente, su cuerpo técnico creando ese estilo de juego. Y lo que sí que está claro, que cada jornada es importante, que tienen ambos conjuntos jugadoras muy importantes, jugadoras vitales para cada una de ellas. Y seguro que hoy, como viejos conocidos, porque se han enfrentado muchísimas ocasiones, así nos lo van a demostrar. Pues hay que recordar que aquí ha ganado el Aula a Rocasa, 41-24, que cayó el equipo teldense en el Huerta. También el Granoyers, el KH7 ganó, perdió por 35-21. Fuera de casa, al Aula le ha costado más ganar. Ganó en Oviedo al recién extendido, al Lobas Global Attack, 25-27. Y también ganó aún recién extendido en el Frentino Ibañez, al Elta Prestigio, 26-30. Y Guardés, pues fuera, perdido en Villaba, en el hermano Sindurain, ante Beti Onak, ante el Replasa, 18-13. Y también cayó en San Sebastián, en el Gasca, ante Superamara Vera Vera, 32-23. En un partido que al descanso, ojo, iba empatado 16. Bueno, pues todo presto y dispuesto para que arranque este partido. El Guardés en casa ganó a Gijón, 38-21, y a Oviedo, 29-30. Insisto, todo presto y dispuesto para que este Guardés, que ha llegado aquí con 14 jugadoras, salió a las 8 de la mañana de Aguarda en Busch. No pudo viajar por cuestiones logísticas en el día de ayer, como así hubiera querido su entrenadora, Cristina Cabeza. Y en cualquier caso, Aula, que aspira a repetir su mejor inicio de temporada con 5 de 5, sí consigue doblegar a las guardesas, que, por cierto, aquí, la pasada temporada, arrancaron un empate a 31, y que disputan, pues, el vigésimo sexto partido de Liga, de la historia. Entre esas dos formaciones, Aula ha conseguido 8 victorias, 15 guardestos, empates, 21 de sus 26 partidos hoy en Liga, 4 victorias locales, un empate y 15 victorias visitantes, y 11 aquí en Valladolid, con 4 triunfos de Aula, un empate y 5 victorias del equipo visitante, del equipo gallego. En el duelo de banquillos, Peñas domina 7-1, a Cristina Cabeza, Cristina Cabeza 4-0, perdido en Alcobendas, y 3-1-1 en Gijón. Iba 7-0, perdiendo con Peñas hasta el 19 de febrero, cuando ganó 3-34. Bueno, pues, arrancado el partido ya, arrancó el partido de la Liga Guerrera, Siverdrola, en el Huerta del Rey, con Aula a la izquierda de sus pantallas, de blanco, pantalón azul, a la derecha, defendiendo con ese uniforme, con la cruz de, creo que es la de, el uniforme habitual de Guardés, esa cruz blanca, con las listas rojas y azul oscuras. Ahí lo vemos, ese uniforme del equipo Guardés. María Prieto Muglioni, que es un poquito la jugadora referencia en ataque, en ese lateral derecho, pero ojo como han empezado la temporada, estas dos mujeres que complican la primera línea, Elba Álvarez y Gimena Laguna, la máxima goleadora del equipo, Puzzelano, esta temporada con 27 dianas, y ha estrellado en el larguero, su primera tentativa. Sí, primer ataque y perdía balón, consecutivas, por primera vez, una para cada uno, mira, con primero el mercado, y ahora Aula, y van dos seguidas, de Guardés, precipitación, lo que decía, gran lanzamiento, de Gimena, pegó en el poste, ahora lanzamiento, tal vez también precipitado, por Muglioni, y parada de África, y pérdida de balón, otra más, por parte de... Sí, sí, por parte de... y 0-0 el marcador, y atención, ese balón al pivote, para que busque ahora, María Preto, Muglioni, falta en ataque, falta en ataque, otra pérdida de Guardés, madre mía, cómo empezó el partido, de impreciso. Bueno, a veces, el querer correr, el querer jugar rápido, pues también tiene, tiene, pues el inconveniente, de que a veces, los pases no están bien ejecutados, o en este caso, pues, que nos provocan, se nos colocan delante, nos da tiempo a reaccionar, y nos provocan la falta en ataque, pero bueno, llevamos escasamente, Ángel, pues casi dos minutos, y de momento, cinco pérdidas de balón, tres para el equipo visitante, y dos para el local. Y el primer gol del partido, lleva la firma de esa mujer, la dorsal número 44, Itzier Martínez, la ex de Bolaños, nacida en Maracena, en Granada, hace 25 años. Muy bien jugado, bien penetrado, y muy bien también ejecutado, el lanzamiento, para abatir, a la portera local. Décimo gol, esta temporada de la Liga Guerreras, Iberdrola, para Itziar Martínez, ahí va jugando, Jimena, con Omu, otra pérdida, no recupera Omu, la Zamorana, ese balón, ha encontrado, nueva Jimena, Laguna, jugada de posthulo de Calatrava, la manchega, busca a Elba Álvarez, para pivote, y a la red, ahí es un seguro de goles a mujer, Marcela Santos, la pivote brasileña, la ex de Piñeiros. Apurando ya en la última pase, prácticamente antes de poder, de que la pareja arbitral, no se les pudiera amputar pasivo, pase de Elba, sobre su pivote, como tú me dices, a Marcela Santos, que ha logrado girar, coger el balón con una mano, y girar sin marcar ese gol, ese empate a uno, en minuto tres. Lilia Cacheda, combinando con Pauli Fernández, la paraguaya, lleva unas muy buenas temporadas, en las filas de guardés, y se recibe Cristina Cifuentes, que viviente, tiene parte de su familia, y sus amigos, en la grada del Huerta del Rey, para el motivo siempre que viene, regresa Valladolid para ella, recibe en pivote, y anota, María Palomo, un nuevo tanto, el décimo de esta temporada, en la liga para ella. Combinación, entre Pauli Fernández, y María, y primer gol, de la pivote, que actualmente, está en las filas, del mecale Atlético Guardés, María Palomo. Madreña debe 21 años, después de estas temporadas, en el conjunto cifonesa, fichado por, el mecale Atlético Guardés, en la presente campaña, alta de Cifuentes, sobre la que fuera, su compañera de equipo, Elba Álvarez, o de la viguesa, población gallega, ahí va María Prieto Mulloni, buscando extremo, golpe franco, golpe franco, sobre la acción, de la lateral derecha, del equipo pucelano, la falta de Pauli Fernández, de cerro, a punto de recuperar, que bien lo ha hecho, ahí Cecilia Cacheda, otra pérdida de Aula, igual a las tres, de Meca Atlético Guardés, sale con velocidad, Pauli, Pauli buscando a Cacheda, Cacheda a Pauli, ya se ha, replegado bien, el, 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 bien ahí, para recuperar el balón, Cecilia Cacheda, ante la imprecisión, en este caso, entre Elba y Jimena, y la lista de la clase, que se anticipó, se tiró al suelo, y pudo lograr, ese, ese balón, que ahora les puede permitir, el poder, o no, incrementar, su ventaja en el marcador. Pues mira, Cacheda ha encontrado en el pivote, alto, se leído el segundo lanzamiento, María Palomo, en una jornada, que empezó este miércoles, con la victoria del balón mano, granoles del catch, ante Elda, 35-25, y ahora, el gol de esa mujer, de Jimena Laguna, que se estrella en esta segunda tentativa. Subió el balón, nadie le salió, se quedaron seis metros, la defensa, y aprovechó, es una jugadora que como, le dé ese medio metro de ventaja, lo aprovecha, tiene un lanzamiento potente, y el primer gol, de, de Jimena, en el día de hoy. Tiene a Sergio Escudero, segundo de Peñas, que ya cuando Miguel Ángel, no está en el banquillo, hace las veces de, primer entrenador, ahí va Pauli, buscando ese lanzamiento, de Itziar, y la primera parada, de Menchuzan. Sí, primera parada, lanzamiento, en apoyo, de Itziar, y gran parada, de Menchuzan. La otra portería, empezó el partido, Miriam Sempere, el lanzamiento de Estela Carrera, ahí va, ¡Omo! ¡A la red! Tres, dos, Aula. Entró, llorando, pero entró. Exacto, llorando, pero, es válido, ese lanzamiento, que sorprendió, con ese, a Miriam, y entró. y la defensa interior también, por si las moscas, hubiera sido 17 metros también, en caso de no haber, la ventaja. Es esto, de los antiúster, los cántabros, linderinos, de 47 años, que tienen estos gemelos, el 14 de marzo del 76, y la señora Santi Uster, los trajo al mundo. Ahí está jugando, Pauli, ¡a la red! Tres, tres. Bueno, vaya intercambio de golpes, en estos primeros seis minutos. Sí, jugaron muy bien, con la circulación, hay falta, en el cambio, con esa circulación, del extremo izquierdo, y la aprovechó muy bien, con esa superioridad, por ese extremo izquierdo, en este caso, Pauli Fernández, que marca, su primer gol, en el día de hoy. Ahí va, ¡Omo! Buscando el lanzamiento, de cadera, extraordinario. Ahora, no se sorprendan, dos, tres, la pichichi de la Liga Guerrera, Ciberdrola, con 20 novedianas. Y ahora, ¿quién marca este fuente, para poner el cuatro igual? Si podemos ver la repetición, qué pase, medido, de Miriam Sempere, a las manos de Cristina, que solo se ha tenido que girar, y lanzar, para subir ese gol, número cuarto, en el marcador. Vamos a ver, que el juego lo permite. Mira, 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 como lanza, pilla por sorpresa, a toda la defensa, y marca Cristina, ese gol importante para ella, y para su equipo, para colocarse delante, cuando marca, Elba, perdón, Jimena. Jimena lleva tres, tres de cuatro, es que está de dulce, vaya arranque de temporada, de la manchega. fallo completamente garrafal, ahí en la zona central, de la defensa del Atlético Guardés, falta de, tal vez, pues de hablar, de coordinarse, y lo aprovechó muy bien, Jimena, que entraba como, muchísima velocidad, para marcar, su segundo gol, y el empate a cuatro, en el marcador. Está jugando Pauli, con Cacheda, Cacheda, otra vez para Pauli, ahí aparece Itziar, por el centro, circulando la primera línea, del equipo gallego, del equipo miñoto, ahí está Itziar, Itziar para Pauli, no hay advertencia pasiva, de los colegiados, pero pierden el balón, las gallegas, cuarta pérdida, de la secristina cabeza, sale como un cohete, y anota, a la contra, y no a Lucio, dos arriba para Aula, 6-4. Bueno, dos equipos Ángel, que en el momento que, pueden o recuperan el balón, no dudan en salida, en contraataque, en salir rápidas, en transición, y hemos visto, dos jugadas prácticamente calcadas, de un lado al otro, y en el gol, en esta ocasión, de Inua a Lucio, la jugada de Getafe, de 19 años. Ahí Pauli. Y prácticamente, oh, qué gol, sorprendió en ese lanzamiento, al corto, en apoyo, Pauli, sorprendió a Menchu, a Menchu Sanz. Y siete metros, en esa penetración, sí, de, de Jimena, ante la defensa, tanto de, en este caso, Cristina Cifuentes, y su compañera, Itzián Martínez. Y lanza, Elba, en ese primer lanzamiento, de siete metros, y primer gol, para la jugadora, de Vigo. Se lo ha puesto, ese lanzamiento, a la red, para el equipo, Bucelano. También hay un gol, que son los que, lanzan, normalmente, en el cuadro, de Miguel Ángel Peñas. Vamos a ver, de momento, ataque tranquilo, moviendo el balón, de lado a lado, del equipo gallego, dirigido por, por Cecilia Cacheda, golpe franco, ahí, entre la defensa, de, María, Omulloni, y también, de la pivote, Marcela Santos. Cacheda que busca, en el pivote, a María Palomo, que anota, iguales a seis. Ganó muy bien, María, se giró muy bien, ante la defensa, de, de Marcela, el gran pase, de Cecilia, y el gol, segundo, en la cuenta particular, cuando vemos ahora, también la penetración, de Elba, y el gol, de la jugadora, gallega, afincada, en Valladolid. Sí, porque ya explicamos, que hay quienes dijo que Vigo, también es una población zamorana, porque ella, evidentemente, es de allí, su familia, pero bueno, ella dijo que no, que había nacido en Vigo, Vigo, que todo el mundo conoce. Ahí va, buscando, otra vez, Pauli, ese ataque superado, y al minuto diez, de esta primera mitad, con siete a seis, para Aula. Juegan mucho, con el doble pivote, el equipo gallego. Porque le falta extremo derecho, y anota ahora, perfecta Elena Mores, la de Petrer, empate a siete. Qué golazo, Ángel. Sí, sí, por el largo. La ha clavado por toda la escuadra, vemos ahí la repetición, imposible para Menchu, el poder pararlo. Sí, aprovechan, como tú bien dices, que Cristina está jugando, en ese extremo derecho, Cristina Cifuentes, para, pues cada vez que, que sus compañeras le piden, hace esa, esa circulación, para jugar con el doble pivote, juntamente con María. Y ahora, jugada rápida, y fallo en el lanzamiento, de Amaya González de Icarabay, parada, para Miriam Sempere. La primera, ¿no? Sí, la segunda. La segunda de la de Santa Pola. ¡Wow! Mamma mía, cuidado, cuidado. Se ha ido ese balón a la cara, al cuello, de Mamen Sanz, de Cristina Cifuentes, también fueron compañeras de equipo, se va a disculpar la puzelana, sobre la, su compañera, la ex de Agustinos. Se duele de ahí, vemos ese giro, ha lanzado, con fuerza, está claro, desde, desde el extremo derecho, y ha impactado, pues en la zona, pues bueno, prácticamente, superior del pecho, y la zona, así lo está indicando, no en la cara, así lo está indicando, la pareja arbitral, y, evidentemente, eso es, que significa, que no hay exclusión, porque no le ha dado, lo que es en, en el rostro, sí, el dolor que está pasando, Menchu, porque además, la fuerza del balón, que llevaba, Cristina, era, era terrible. ¿Le damos parada a Menchu, entonces? Es parada, es parada a Menchu. ¿no? Sí, sí. Parada, paradón. Paradón, sí, sí. Aunque está claro que, se ha recuperado, la portera, del Caja Rural Aula Valladolid, y cuando vemos ahí, la penetración, de María, muy yoni, por la zona central, que no acaba de, de cerrar bien, no acaban de, de compenetrarse, y lo están aprovechando, las primeras líneas, del, del Caja Rural Aula Valladolid, tanto, Jimena y Elba como en carrera, como ahora en esa cinta de brazo, conseguida por parte de María, ¿no? Pues, 8-7, uno arriba para Caja Rural Aula Valladolid, que, yo dije en un momento que había habido un, 6-4, fue tan solo un 5-4, y ahora la parada, a Cifuentes, la tercera de Menchu, estaba completamente sola ahí, en esa zona, contra el circular Cristina, y, le ha aguantado muy bien Menchu, y parada, importante, para ella y para su equipo, 0-2 para Cristina Cifuentes, si se puede ir de 2 a Aula, lo intenta por el centro, buena defensa Cristina Cifuentes, ante la, intento de penetración de Elba, vuelve Elba, a buscar a Jimena, Elba por el centro, al travesaño, segundo poste, de Aula, recuperó el balón, en ese salto, en la actuadora, Pauli Fernández, 8-7, no pudo irse a Aula de 2, puede tener opción, todavía de empatar la contienda, el equipo miñoto, Bacchomiño, y el Atlético Guardés, van moviendo el balón, con tranquilidad, del equipo gallego, pues para, sobre todo, para primero, uy, cuidado ahí, ha habido un golpe sobre Cecilia Cacheda, no, se la ha dado más bien, María Prieto, un millón, María Prieto, han chocado ahí las dos, ahí lo vemos en esa acción, sí, las dos, cara con cara, han chocado, de momento un partido, muy limpio, que parece que ahora, María Prieto, es que probablemente pueda tener un poquito de sangre, con lo cual no puede quedarse, trabajo para la doctora Carolina Barrera, que relevo en el cargo a Socorro Martínez, esas funciones, esas labores, y sale Lorena Tellez, la cubana, que después de ser mamá, ha vuelto otra vez a las canchas, el aula, el aula, el aula, el antiguo aula alimento de Valladolid, ahí está, pasos, no, la invasión del área, de los, exacto, exacto, consideran que María Palomo, en este caso, circuló, o se aprovechó para circular, ahí se ve, clarísimo, bueno pues, es la, por falta técnica, la quinta pérdida de, posición en ataque de Guardés, por tres de aula, que vuelve a tener balón para más dos, ahí recibe Lorena, Lorena Tellez, buscando a Jimena, Jimena para Elba, Elba que se frena, busca nuevo a Jimena, Lorena Tellez, a punto de cometer la falta en ataque, ha jugado con la pivote, Sabina Vergara, pasivo, lanzamiento y la parada, la tercera también de Miriam Sempérez, se lo sacó ahora a Jimena, que se queda en tres de cinco, y se le fue, otra pérdida, no, no, no llegó a tocarla, no la pudo controlar, pero es pérdida, ¿no de Guardés? Bueno, pero puede considerar, aunque palmeó el, el balón, con lanzamiento demasiado fuerte, por parte de Miriam, para que su compañera, no llegara, a, a controlarlo, y vuelta otra vez, el equipo, hemos visto nueve goles, entre el cinco y el diez, y solo dos, entre el diez y el quince, mira como ha bajado, la intensidad notadora, lanzamiento de Lorena, fuera, no puedo marcar a la cubana, quiso cruzarla, en Santiago, quiso cruzarla en exceso, para, evitar, y parada de Menchu, lleva cuatro ya, lo que proponía Pauli, sí, ha sido la, en este caso, la jugadora, Pauli, número 14, Pauli Fernández, en ese intento, de sorprender, con ese lanzamiento, tal vez, portado, también, muy bien tocado, por parte de la defensa, cuando vemos ya, en la zona central, dirigiendo a ese equipo, a Teresa, Teresa Álvarez, la flamante presidenta, de la, recién creada, asociación de jugadoras, de balonmano, que ya tiene estatutos, funciones, directivas, y que está muy bien. Poco a poco, han ido presentando, en las redes sociales, a cada miembro, con su función, y eso es importante, que ya esté creada, y que estén funcionando, y que, pues, en cierta manera, puedan aportar, ayudar, y, sobre todo, transmitir su experiencia, transmitir su experiencia, y crear, pues, esa asociación de jugadoras, que ya venía trabajando, hace años, pero que cada vez, se ha ido, evidentemente, profesionalizando, y tan importante, es para, para las jugadoras, de nuestra Liga de Verdura. Está, moviéndola, vamos la María Palomo, saliendo de la cova, del pibote, buscando a Cecilia Cachera, Cecilia, que no ha podido, sigue ahora, combinar con Pauli, pero perdieron el valor, las de Cristina Cabeza, siete verdes, debe estar muy contenta, la entrenadora, Alcalaina, de lo que están haciendo, sus jugadoras, en el 40 por 20, ahí va Lorena Tellez, se ha podido hacer daño, yo creo que ha parado, porque se ha podido hacer daño, en el tobillo, de hecho, en el tobillo derecho, ahí se estaba quejando, un poquito, Tellez, para Claudia Moreno, esta jugadora, la única novedad, en el 88, a la espalda del equipo, de Miguel Ángel Peña, setembrada, relevo a la Argentina, Benedetti, en esa posición, pues ahí está, ahí recibe, y no ha podido anotar, se quedan 5 goles, la de Cieza, cuadro, tan solo 18 años, otra de los descubrimientos, de Miguel Ángel Peña, es que va, mirando jugadores, jugadores de la geografía española, y acaba, encontrando mucho talento, y otra pérdida, la octava, ese robo de balón, pero también, Aula se precipita, en esa contra, no llega el balón a Muglioni, quinta pérdida, también de las pucelanas, se anticipó, muy bien, Jimena, está agafado a Aula, no consigue el más 2, no, se anticipó Jimena, en esa defensa, al cortar el balón, y al intentar pasar, sobre María Prieto, pérdida de balón, Ángel, y van 8, el equipo gallego, por 5, el equipo pucelano, casi nada, casi nada, bueno, pues, ahí está el lanzamiento, 7 metros, y tarjeta amarilla, por ese empujón, para Muglioni, que siempre ha sido una gran especialista, a la hora de lanzar los 7 metros, y que, a pesar del paso del tiempo, sigue, sigue también en ello, cuando vemos también los primeros minutos, para Lidia Blanco, en ese extremo izquierdo, y también para Martina Romero, en el, en ese lateral izquierdo, ha ido, ha ido prácticamente rotando, ¿no?, los dos entrenadores, sus, sus siete inicial, para sobre todo, pues, lo que siempre decimos, ¿no?, para ir dando descanso, pues, para intentar, seguir intentando mantener ese, ese ritmo, que cada uno tiene, como también hemos visto en el pivote, a Sabina Vergara. Sí, que entró ya, por Marcela, ha habido falta, sobre Lorena Tellez, esa acción, otra vez, ahora, la red que bien lo ha hecho, la argentina Martina Romero, la bonaerense, que llegó, la pasada temporada, bueno, llegó el 6 de marzo, a Valladolid, por la lesión de Fiorella, Corimberto, y ya se ha quedado, en Pucela, 9-8. Gran pase, tenemos que indicar, los colegiados, de mucho golpe franco, está dominando, ha sido, golpe franco, lo que han, lo que han pitado, la pareja arbitral. Martina lleva ya, 10 goles, esta temporada, con las filas de aula, uno arriba, para las pucelanas, jugó a Cecilia Cacheda, partido muy equilibrado, camino del 20, del cuarto parcial, un equipo se despega, en el marcador, Cacheda, buscando ahí, el apoyo, de María Sancha, jugada de Santibáñez de la Peña, se anticipó, y otra pérdida, si, le botó delante, ahí, Itziara, a la jugada argentina, y la se aprovechó muy bien, cuando vemos ahí, golpe franco, 7 metros, por defensa interior, en ese lanzamiento, de Lidia Blanco, cuando, ha sido, en este caso, María Sancha, la que, ha empujado, si, estaba delante, sentindo dentro, exacto, Lidia Blanco, que está siendo, bueno, noticia estos días, ya lo comentaremos, este la carrera, que va a intentar detener antes, estos 7 metros, minuto 20, agotado también, solo dos goles, en los últimos parciales, cuatro goles, en los últimos 10 minutos, y el gol de Elba, desde los 7 metros, lleva 2 de 2, la viguesa, decíamos una, Lidia Blanco, pues que, bueno, es la jugadora, que a priori, siempre a priori, todo esto luego, no es oficial, los clubes, ni uno lo ha confirmado, ni el otro lo ha desmentido, parece ser que, es la jugadora pretendida, por Superamara Vera Vera, para, cubrir la baja, por lesión del largo recorrido, de la francesa, Mary Louise, pero insisto. Sí, que se ha confirmado, una de las peores noticias, la triada, una de las peores lesiones, que cualquier deportista, puede tener. Sí. Diez pérdidas de guardés, en 21 minutos. Eso son muchas pérdidas, Ángel. aspecto a corregir, por parte de Cristina Cabeza, sin lugar a dudas, jugando Teresa Álvarez. Y otra más, por parte del, equipo local, del Caja Rural, Aula Valladolid. Pues no se puede ir de tres, el equipo pucelano, que ha conseguido esa brecha de dos, con el 18, desde los 7 metros, de Elba Álvarez, pero, ahí se ha quedado la, la renta, podía aumentar a tres. Juego tranquilo, juego lento, para coger aire. Dirigiendo desde, desde la grada. Y ahora, a punto de marcar, en ese palmeo, no lo pudo hacer, Itziar Martínez, que se queda en uno de tres. lo llega a tocar Menchu. Sí, quinta parada de Menchu. Ahí está Teresa Álvarez, uy, falta en ataque, de la capitana, séptima pérdida en ataque, y robo de balón, de Menchu, once también de guardes. Y bien ha estado ahí, Carmen Sanz, se anticipó, se anticipó, se anticipó muy claro, muy, bueno, a veces está la juega, ¿no Ángel? Porque hay que, dentro del reglamento, cuando la portera abandona su área, si toca, en esa subida, el contrataque, lo más mínimo, a la jugadora, que viene, atacando, eso es una exclusión, ¿no? y Menchu se anticipa muy bien, ha evitado, ese contraataque, otra pérdida de Aura, la octava, no se ha podido ir de tres el equipo, Pucerano, y qué golazo, a la contra de Ania Ramos, la ex de Cleva, esta jugadora, cercana a Valladolid, porque es de Fuentes Carriones, de Palencia, y que ha metido ese octavo gol, en la liga, 10-9. Qué velocidad, con qué fuerza, ha penetrado, esta jugadora. Ania Ramos, insisto, ex de Cleva, también otra de las novedades, una de las siete, una de las nueve fichajes, que ha hecho el equipo Miñoto, para esta campaña. Párdida por falta, en algunos pasos, de Martina Romero, otra pérdida de Aula, la novena, y puede empatar, se podría haber ido de tres Aula, pero en el 23, así que para el descanso, puede empatar, un mecán eléctrico guardés, que aquí ya el pasado año, la pasada temporada, arrancó un empate, con el 31 iguales, primeros minutos, para la dorsal 71, la Serbia, Sandra Radovic, en ese lateral derecho, ex del Pontinia, ha pasado por la Liga Turca, por el Ankara, por la Liga Italiana, nación Belgrado, y también se formó en el Ratsnitsky. Y cuando vemos ahí, ese golpe franco, sobre Sancha, también en la zona del pivote, África Sempere, sustituyendo a María Palomo, dándole descanso, pelea interesante, en la zona de seis metros, con los pivotes, y cuando vemos ahí, ese levantamiento, disparadón, uno más, de Menchu, que lleva seis, vamos a hacer esa contra, y el golpe franco, bien frenada, ahí por, por Pauli Fernández, esa posible subida, al contraataque, del Cajar, Aula Valladolid. Ataque de Tellez, ese intento, intento, de pase sobre Vergara, y pérdida, una más, y van diez, Ángel, también, por ambos conjuntos, sí, se están, no contagiando del otro, en cualquier caso, camino del 25, insistimos, vimos muchos goles, entre el minuto 5, y el minuto 10, pero, nos hemos quedado clavados, en dos, entre el 10, el 15, dos, entre el 15, y el 20, y vamos camino de dos, también, entre el 20 y el 25, si no lo remedia, guardes en este ataque, Radovic, cuando hay con Pauli, precipitación, ahí, advertencia de pasivo, sí, plazo levantado de los colegiados, andanderinos, Radovic ha recibido el golpe franco, en su primer lanzamiento, sí, fue a pasar ahí, entre, entre Elba, y Vergara, si no me equivoco, Radovic, le han blocado el lanzamiento, va, Aula, buscando ese gol, a la contra, y anota, Martina, Romero, su segunda, Diana, para poner el 11-9, a favor de las Pucelanas, subió, votando, desde la zona de su defensa, nadie le cerraba el paso, nadie se lo impedía, y lanzó, sin problemas, la jugadora argentina, marcando ese gol, ese más dos, ¿no? en el marcador Ángeles, ese 11-9. Menos cinco minutos, último parcial, aquí en el Huerta del Rey, de Valladolid, en este partido, con horario atípico, pero bueno, parece que, más o menos, este va a ser el horario de los sábados, aquí en esta ventana de teledeporte, ahí va Cacheda, buscando ese balón, Radovich, ha habido falta, dos minutos, dos minutos para Elba, para Empujón, no para Elba, o para Tellez, para Orrena Tellez Delgado, se va dos minutos, la comana, al banco, primera exclusión del partido, dos minutos favorables, en superioridad, para las visitantes, para Metal Eléctrico Guardés, vamos a ver, la primera exclusión, de este, del día de hoy, de este partido, vamos a ver cómo lo plantea, el equipo, de Cristina Cabeza, en esta superioridad numérica, en ataque, y por el centro, a por todos siete metros, y otro, que hay otra, dos minutos, exclusión, para, Lidia Blanco, Lidia Blanco, sí, lo reconoce, por ese agarrón, vemos la repetición, clarísimo Ángel, clarísimo, y ojo, pues porque, van a jugar, con dos jugadoras, menos, bueno, de entrada, vamos a ver, estos siete metros, para Cacheda, que podría poner a Guardés a uno, ahí va, Cecilia a la red, 11, 10, marcó Cecilia Cacheda, otra de los especialistas, lleva, cinco de seis, esta temporada, desde los siete metros, la jugadora de la Linn, vamos a ver, si vacían portería o no, en este caso, el equipo, dirigido en el día de hoy, por Sergio Escudero, vamos a ver si, una, dos, tres, cuatro, no sé si en el extremo, si hay una, si, están jugando, yo creo que, por Tere, ahora cambia, ahora cambia por Tera, pero vaya, ahí están buscando las cuatro esquinas, ¿no?, el juego de pases, y ahí la advertencia de pasivo, Martina Romero intenta ahí, el reverso, ante su defensor en la discontinua, siguen con, con la advertencia, deben quedar como mucho, uno, dos, pases, bueno, lo intentó ahí, con ese lanzamiento arriba, bueno, tuvo que sorprender, ¿no?, el lanzamiento, de la, pivote, ¿no?, sí, para, bueno, prácticamente yo creo que podía quedar un pase, en la hora de abasto, o, o, como mucho dos, y se la ha querido, eh, intentando sorprender a, a la defensa, tanto, a la defensa del Atlético de Red, como a, como a su portera, a la red, ahí hay superioridad por ese extremo, y a la red, empata, guarde, doble superioridad, el tanto de Itziar Martínez, el segundo, jugador, que ahora estaba, jugando ahí, en la, en la zona, del extremo derecho, y, evidentemente, con la clara superioridad, con esas, con esa, con ese espacio tan, tan importante, debido, pues, a que, el equipo local, el equipo de Caja Rural, Aula, Valladolid, estaba jugando, está jugando con dos, con dos jugadoras, menos ahora, que ha recuperado una de ellas, y en breve, pues, va a poder recuperar, a, a la segunda, jugadora excluida, Lorenzo Tellez, busca ahí a él, va a haber golpe franco, sobre la Cobana, va a recuperar, y a Aula, la igualdad de fuerzas, sobre el 40 por 20, del Huerta del Rey, de este histórico, pabellón, que, tuvo durante muchos años, el, la competición, el juego, de un histórico, de este deporte, como fue el Michelin, lanzamiento, al poste, tres postes de Aula, este de Tell, de Lorenzo Tellez, de lanzamiento, y ha recuperado, otra vez el balón, ha vuelto a salir, de Menchu, está muy lista, está muy lista, para recuperar balones, ahí Carmen Sanz, sí, sí, está, ha estado, muy hábil, otra vez, por segunda vez consecutiva, en esa subida, al contraataque, y ha vuelto a cortar el balón, favoreciendo a ese equipo, y ahora sí, el 12-11, Tellez no falla, por Lorena Tellez, la Cubana, su primer gol, de tres intentos, en este reverso, esa cinta, que ha conseguido, zafarse de la defensa, y marcar el gol, el primer gol, tiempo muerto, primero del partido, solicitado por Cristina Cabeza, vamos a ver que dice, la entrenadora, de, de Madrid, formada en el, y placía de Alcalá de Henares, en el juego, 14 tempradas en división de Nor, la ex de Vicar, vuelve Sandra al campo, vale, vuelve Sandra al campo, jugamos un 1 más 5, inicia estoy en el lateral izquierdo, vale, un 1 más 5, inicia Fécil en el lateral izquierdo, ¿vale?, para ir Ceci al centro, de ahí te saca a ti, para sacar a Sandra, si no hay lanzamiento, que no hay continuidad, hacia afuera con Ceci, ¿vale?, que es pelín larga, porque si no te vas a ir al par, y no vas a tener el pase, sí, sobre todo, y también intenta buscar a la jugadora más pequeña, no te vayas sobre la más grande, no esforcemos la situación, con tranquilidad, ¿vale?, no pasa absolutamente nada, si vamos al golpeo franco, a buscar una opción clara de lanzamiento después, ¿vale?, ya es importante, un buen repliegue, y una buena defensa, ¿vale?, y se juntan las dos, y para soltar y jugar, decidir el dos contra uno para afuera, no metáis el pase al pivote, porque están las dos esperando a que se lo metáis, por favor, están muy juntas y muy arriba, ¿vale?, y luego, oye, en defensa, seguimos basculando en bloque, me salto el bloqueo por encima en la defensa, por favor, oye, con que corrijamos dos cosas, nos vamos, no cambian, no cambian, tías, por favor, cabeza, cabeza, va, vamos, por diciendo un par de cositas, se escaparan en el marcador, ya lo hicieron, llegaron a tener ese 11-9, pero luego viene la doble exclusión, exacto, al final, de fuera siempre vemos todo lo más fácil, los entrenadores, entrenadores intentan, pues, aplicar, y sobre todo, pues, como estaba marcando esa jugada Cristina, ¿no?, en esa salida de María Sancha para intentar ese lanzamiento de la jugadora de Belgrado que no ha podido ser con la gran defensa, ahora sí, anota Radovic en su tercera tentativa, empate a 12, el primer gol de la jugadora número 71, en el día de hoy, como ha dicho Ángel, en su tercer intento, sí, sí, uno se lo, uno, los bloqueos anteriores, la de Belgrado, muy bien, quedan 25 segundos para la conclusión de este primer tiempo y para el partido Sergio Escudero usando su tiempo muerto, el segundo de a bordo, hoy primero por la ausencia de Miguel Ángel Peña, escudiendo Sergio Escudero. Ven, vale, escuchamos, vamos a jugar, vamos, no pasa nada, escuchamos, vamos a jugar una vuelta, vale, con dos, con dos, con dos, vale, con dos, pero vamos a meter a Lorena, ¿entendido?, con dos de Lorena se queda abierta, vale, para que tú vengas a fijar aquí, vale, vale, que tú vengas a fijar aquí, vamos a jugar la fijación, viene esto aquí fuerte, vale, esta está aquí, perdón, y desde aquí tenemos que decidir, se van a quedar aisladas, puedo venir aquí si esta se junta, vale, si no para adentro, vale, una, dos con lateral, vale, oye, por favor, damos una vuelta, no quiero contraataques, venga, vamos, 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 defiendes aquí el avanzado, Afri, defiendes en este avanzado, o sea, en este dos, Sancha, defiendes en ese dos, vamos a presionar, vale, ojo sobre todo a Lorena, y a aquella que va al punto débil normalmente, y a Lorena al bote, vale, a ver si robamos el balón, sí, le seguimos, sí, defensa individual 3-3, vale, María, cuando te vas al centro, a mi pali, te vienes a este exterior, vale, si robamos el balón, corremos, tías. Este guardés, insisto, ha perdido dos partidos fuera de casa, pero le empató a 16 al descanso, superamara, a ver, a mi casa, luego se deshizo de la segunda mitad, se desconcurso. Intento de corte, muy hábil ahí al bote, pero le rebotó ahí al bote. 12 segundos, Elba, Elba buscando ahí a Hinoa, vamos a ver, la pérdida, la pérdida de Aula, la undécima en lo que va de partido, ojo a esa contra, balón, para que anote dentro del tiempo reglamentario y se vaya al descanso, uno arriba, Mecali Atlético Bordesco en el gol de María Sánchez. Sobre la bocina, Ángel, lo dijo claramente Cristina, no, si recuperamos balón, corremos como locas, pues han aplicado a la perfección esa orden de Cristina, tal vez no acabaron, no supieron finalizar bien esa jugada el Cajarro Nacional de López, y eso ha proporcionado este contraataque, y ese 12-13 en el marcador al descanso. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, en un partido que tiene a Elba Álvarez con tres goles, y a Jimena Laguna con tres goles, como máximas goleadoras del encuentro, un encuentro con muchas pérdidas, 12 de guardes, 11 de Aula, con protagonismo para las porteras, seis paradas de Menchusan, y tres de Miriam Sempere, y con cuatro goles de siete metros, dos para cada equipo, dos de Elba, y uno de Sempere, y uno de Cacheda por guardes. Hacemos una pequeña pausa, volvemos cuando comience el segundo periodo, desde el Huerta del Rey, hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, en este partido correspondiente, a la quinta jornada, de la Liga Guerreras y Berdrola, que enfrenta en el Huerta del Rey, al Cajer Rural, Aula Valladolid, y al Mecali Atlético Guardés, de hecho es el segundo partido de la jornada, porque ya se jugó el pasado miércoles, en el Olympic de Granollers, el KH7, 35, Elda Prestigio, 25, y bueno, esta tarde también se van a jugar dos partidos más, de esta jornada, a las seis en el Gasca Vera Vera Porriño, y a las siete, Fijón Elche, que van a jugar Superamar ante Conserva Sorbe Rubensa, y también Motif.co ante Atic Go. Bueno, pues 12-13, al descanso de este partido, en una jornada que se va a completar el 4 de octubre, el próximo miércoles, en esos partidos que van a jugar, en Oviedo, en Lobas Global Attack, ante el Costa del Sol Málaga, y en Telde, en Antonio Moreno, el Rocasa va a recibir la visita del Betionac, del Replasa. En fin, que una jornada un poco escalonada, por decirlo de algún modo elegante. Sí, bueno, por diferentes motivos, está claro que al final, esta jornada se cierra el próximo miércoles, como te has dicho, con ese partido entre las Lobas de Oviedo, y el Costa del Sol Málaga, y a lo largo, pues, del día, de esta tarde, vamos a ir dando resultados, vamos a ir como acaba este partido que estamos dando, comienzan otros, y así hasta finalizar esa quinta jornada, que a veces no se puede realizar todo, en el mismo fin de semana. Arrancó la segunda mitad en el Huerta del Rey, con el mecán eléctrico guardés, que gana de 1-12-3, al izquierdo de sus pantallas, defendiendo a Aula, el Caja Rural, que busca, pues, ese pleno, ese mejor arranque, igualar el mejor arranque de su historia, con 5-5, con su quinta victoria consecutiva, un equipo que lleva cuatro triunfos seguidos, y que llegaba como líder, ante un guardés, al que siempre se le ha dado bien Valladolid, luego ya lo repasaremos, en sus esplazamientos aquí a Pucela, es un poco la bestia negra, de Aula en casa, ahí reciben el pivote, y anota África Sempere, 2 arriba, para mecán eléctrico guardés, tuvo un 11-9, el conjunto puzelano, en el 25, pero, ahora es guardés el que gana de 2, con ese 12-14, el segundo gol, primero de jugada de la, ilícitana África Sempere. Ganó muy bien esa, supo ganar muy bien la espalda, a la defensa, adaptó muy bien ese balón, y marcó, como tú bien dices, su primer gol en jugada, el segundo el día de hoy, cuando vemos ahora... ¡Oh! ¡Qué reverso ahí, de Marcela Santos! Segundo gol, también de la brasileña. Sí, la habían cerrado muy bien, giró sobre sí misma, con ese reverso, y, marcó, y cuando vemos ahora... Le han dejado un carril, una vía de agua, por el centro a Cecilia Cachete, y no la ha desaprovechado, la ladinense, 13-15. Bueno, habían salido, media salida al contraataque, por esa media pérdida del balón, del Atlético Guardián, lo recuperaron, y Cecilia aprovechó ese espacio, como tú bien comentas, muy amplio en la zona central, para marcar el gol. Pues es el segundo también, de Cecilia Cachete, al igual que Sempere, el primero de jugada, jugadora gallega, ahí va, ese balón puff, y siete metros, siete metros, podría haber sido incluso, hasta falta en ataque, pero son siete metros, y dos minutos, para la infractora, de África Sempere, no, de la dorsal 71, de Radovich, su segunda exclusión, en la que va de temporada, atención, porque es la decimosexta, a favor de Guardes, que con las dos de hoy, lleva nueve en contra, y también, sexta en contra, para Guardes Marco, o desde los siete metros, Elba, que lleva tres de tres, está de Dulce, la gallega. Sí, aguantó, amagó, y pudo engañar perfectamente, a este la carrera, en ese lanzamiento, de, siete metros, cuando vemos ahí, los bombos, que han ido también, tienen derecho, la afición a descansar, y está ahí, el descanso del guerrero, ¿no? Sí, sí, un primero de superioridad, dos minutos de superioridad, para Aula, la exclusión, Castilla Cacheta, que vuelve a marcar, sí, ante, yo creo que se había quedado parada, tanto la defensa, como, como la, a la portera, y ha marcado ese gol, pues dos minutos de inferioridad, para el equipo, de, el, Aula, y la aprovechada, muy bien, y no a Lucio, segundo, en el día de hoy, de la, joven jugadora de Getafe, en ese, lanzamiento, desde el extremo derecho, en el segundo día, no en cada periodo, exacto, y de momento, están, igualdad, ¿no?, en esta, en esta, en esta, en la inferioridad numérica, del, equipo, gallego, sí, Eva Cacheta, buscando extremo, la penetración, y a la red, que bien, lo han hecho las guardesas, en esta acción, de Itziar Martínez, que lleva ya tres goles, pues a pesar de que, llevaba, una, una jugadora menos, han ganado por superioridad de, con ese lanzamiento, desde el extremo derecho, Ángel, sí, todavía tiene 20 segundos de superioridad, Aula, balón a extremo, la que no está entrando en juego demasiado, es, no sé si te la ha tocado o algo, esa Maya González de Gareva, y de interrupción de española, ¿eh? No, 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 ha hecho un lanzamiento, no me equivoco, y lo, bueno, pues ahora, Omo, anota la Zamorana, 16, 17, María Prieto, Omo y Oni, su tercera diana de cuatro intentos, movieron el balón de lado a lado, y en ese, bueno, esa cinta de que, para pasar al extremo, y al final rectifico, y, hacia el corto, hacia el, bueno, corto, o, su lado fuerte, por su esturda, pudo, pudo penetrar y marcar ese gol, el tercero en su cuarta particular, Ángel, 17, uno arriba, Guardés, de momento, 4-4, de parcial, en este periodo, al bloquear sobre Radovich, pero ha habido empujón, y dos minutos, se lamenta, Elba Álvarez, pero, sufre su tercera exclusión, en lo que va de curso, jugadora gallega, del equipo, Valle y Soletano, Pues, apenas recuperada la jugadora, vuelven a, tener una exclusión, y vuelven otra vez, ahora, en este caso, perdón, el equipo, de Cristina a cabeza, es el que va a poder, aprovechar la, la superioridad, con Miñoto, balón, que pierde Guardés, no se pudieron, la primera pérdida, de la segunda mitad, hemos tardado, pues eso, prácticamente, cinco minutos, en ver la primera pérdida, ya es noticia esto, pero acumula ya, 13 guardias por 11 aulas, esos pases, sin oposición, facilitos, en superioridad, en superioridad, son los que, es un lujo, perderlos, porque al final, eso te puede pasar, factura, pero luego, puedes echarlo de menos, sobre todo, en función de cómo vaya, el resultado, pues para que, como estoy yo, en el día de hoy, que prácticamente, bastante igualado, esperemos que al final, Jimena, no se tenga que lamentar, Omulloni, vaya misil, de la Zamorana, para empatar, al 16 de la contienda, mamma mía, que trayazo, su cuarto gol, sí, en este caso, para batir a África, perdón, a Estela Carrera, que ha sustituido, a Semperi, en esta segunda, en esta segunda parte, 21 gones, lleva Omulloni, esta temporada, 30, Jimena Laguna, 24, el Valbre, son las tres, máximas goleadoras, del equipo, de Miguel Ángel Peña, es hoy dirigido, por Sergio Escudero, Voltefranco, que pitan, dos colegiados, acción de Marcela Santos, la pivote brasileña, la ex de Piñeiros, que llegó en enero, a Valladolid, Aula, otra pérdida, de Guardés, Cachedo no encontró, conexión con el pivote, se puede poner por delante, Aula, en inferioridad, le está haciendo, un parcial de 1-0, que podría ampliar, veremos, por qué ahora buscan, el ataque posicional, de las jugadoras, pucelanas, ese pase, y pasó muy bien, por debajo de las piernas, de la primera defensora, en este caso, sí de Marcela, pero se anticipó, muy bien la segunda defensora, para cortar el balón, Ángel, pues 1-0, hecho de parcial, en inferioridad, Aula, Cajarro al Aula, Valladolid, ahí va, buscando extremo, y a la red por el corto, hablábamos de los goles, de Amaya González de Cariba, y los pedimos, y ahí los marca, la Internacional Española, el primero de su cuenta particular, décimo quinto, en lo que va de liga, tú lo has pedido, y ella ha aparecido, bueno, me lo ha regalado, por mi cumpleaños, exacto, 18-17, ahí lo vemos, ahí ha penetrado, muy bien, aguantado, y por el corto, batiendo a Estela Carrera, el primer gol, y cuando vemos ahora, que es, pues igual es, no, creo que sea Tarta Amarilla, sí, para Serquius Cudero, por todo estar, hecho 17, primera amonestación, a los banquillos, en el día de hoy, en este caso, al entrenador, del equipo local, del Caja Rural, y vamos, ese golazo, de Cachera, en apoyo, se está gustando, lleva cuatro, cuatro de cuatro, uno en siete metros, lanzó, lanzó desde los siete metros, apenas en oposición, no acaban de defender, pérdida de balón, de Caja Rural, y gol, en contraataque, segundo de, de Ania Ramos, Ania Ramos, jugadora de Fuentes, que ha puesto, otra vez el gol, para poner, uno arriba, otra vez a guardes, 18, 19, otra, ex jugadora del Cleva, Ángel, sí, histórico Cleva, que nos gustaría volverlo a ver, en la, en la liga femenina, en la división, en la máxima categoría, lleva años transitando ahora, por, las categorías, de plata, de plata y oro, vamos ahí, ataque, mamma mía, que golazo, de Jimena, ese lanzamiento, empate 19, sorprendiendo a este, la carrera, cuarto gol, 31 lo que va de curso, la pichichi, de la liga, tomando, presión de Pucela, con el equipo de Peñas, otra vez, Cachera amenazando, y la parada, bueno, que bien lo ha hecho ahí, pero no pudo Sánchez anotar, se encontró con Menchu, que lleva siete, la primera, la primera, en esta segunda mitad, golpe franco, la repetición, sí, 19, 19, Ángel, 39 minutos, prácticamente llegando, cuidado, cuidado, golpe a la cara, de Jimena, es la segunda, exclusión, de la jugadora, de Belgrado, sí, vamos a ver, una explosión, lleva con esa tres, en un que va de temporada, supera las dos, de María Palomo, también en el segundo, parcial, con empate, 19, Naula, que le había metido 41, aquí, en el Huerta del Rey, Arrocaza, 35, granollers, iba muy por debajo de esa media, pero ha forzado ahí, un siete metros, muy bien, Marcela, esa pelea, contra, con Sancha, y está claro, que estaba defendiendo dentro, y provoca esos siete metros, y va a intentarlo detener, Miriam Sempere, Miriam Sempere, le han metido tres goles, de doce lanzamientos, y ahora, pues, cuatro, de trece, cómo está el va, lleva, lleva cinco, goles en el día de hoy, cuatro de dos desde, desde los siete metros, cien por cien de efectividad, efectivamente, paga la redundancia, 20, 19, una ribaula, que va a camino del segundo, parcial, con, uno de ventaja, ahí vemos como Teresa Álvarez, está animando a sus compañeras, la capitana en el banco, no para, no para para nada, Teresa, normal, es la, la líder, anima dentro, fuera del campo, quieren mantener, un ritmo, una velocidad, y, vemos ahí ese golpe franco, sobre Cristina Antifuentes, que ha salido, en esta segunda mitad, vacía portería, el equipo, gallego, por el extremo, otra vez por el corto, y alarguete, por ahí, está encontrando, una vía de agua, Itziar Martín, lleva cuatro goles, de seis intentos, dos en cada parte, parte a 20, está aprovechando, muy bien los minutos, y sobre todo, esos goles, y pérdida, balón, una más, la primera, ¿no? No, la segunda, de esta segunda parte. Trece de aula, catorce de guardés, dos para cada equipo, en este periodo, se han minimizado un poquito, en esa segunda mitad, pero, bueno, insisto, que guardés, le está, le está costando, y es un equipo, que aquí, ya empató al 31, que en su primera visita, y a este, le está costando, que darse quieto, en su primera visita, el 29 de septiembre de 2013, ya ganó 22-23, y la última victoria de aula, aquí en casa, fue en el 21, 18 de febrero del 21, cuando, perdón, la última victoria, de aula, fue en, en la Prada de Sanz, no ahora, pero, no, no, se le fue, se le fue, yo creo que no la llegó, creo que no la llegó a tocar, eh, Sia se queda en, 4-7, pues, estábamos repasando, esas victorias de aula, y la última, fue, en Europa Cup, en 2020, ganó aquí, 26-22, gol, y elba, elba, vuelve a marcar, su, sexta diana, segunda de jugada, máximo gobernador del partido, 21-20, y, falta en ataque, provocada, pues es otra pérdida, por Amaya González de Garibay, sobre esa, entrada de María Sancha, Amaya González de Garibay, Barba, lleva la pelota de la mamá, vaya, homenaje, es porque, a punto Barba, es más, corto que González de Garibay, en la camiseta, a veces puede ser, por falta de caracteres, homenaje también, a las madres, evidentemente, luego a Elba, con Jimena, Elba, busca ya, le, blocaron el lanzamiento, a la Zamorana, que se queda en 4 de 6, llegó a tocar, Estela, ¿no?, al final, creo, sí, porque si no hubiera sido, está claro, perdón, le damos la primera parada, a la Eldense, yo me he preguntado, yo misma me he contestado, iba, iba, adentro, adentro, es una parada, para Estela Carrera, ahí se rinconfertilidad, de Alcobendas, de Monóvar, de Porriño, de, bueno, pues ahora, en guardes, en otra, temporada, en regreso también a casa, ahí está, Pauli, buscando a Cacheda, acaban de encontrar, ese espacio, ese hueco, Potencia de pasivo, buscan a Cifuentes, pero pierden el balón, las guardesas, 16 pérdidas, 4 en esa segunda mitad, para las de Cristina Cabeza, otra oportunidad de más 2, para Aula, que no la desaprovecha, con el gol, el tercero de la brasileña, la pivote, Marcela Santos. Marcela Santos, que lleva 3 en esta segunda parte, y uno en la primera, según mis anotaciones, Ángel, y, si no me equivoco, tarjeta amarilla, para Cristina Cabeza, puede ser, ¿no?, también, dos minutos, dos minutos, bueno, algún mal cambio, puede haber sido, ¿no?, si ya ha sufrido, no, estaba, yo creo que estaba protestando, en esa acción anterior, porque pedían falta en ataque, podían esto, y, pues las protestas, las reiteradas protestas, en este caso, de Cristina, que la han excluido, la han sacado, tarjeta roja, bueno, bueno, tarjeta roja, para Cristina Cabeza, no se han andado con chiquitas, los santanderinos, Jorge, y Jesús, Escudero, Santi, usted, y se la tiene que llevar ahí, a un lado de la pista, Javier Rojas, el segundo, bueno, está hoy, de segundo, vemos ahí las protestas, hay una primera protesta, que es, es una, una exclusión de dos minutos, y ante la insistencia, las reiteradas protestas, y, ante la mesa también, ¿no?, porque ahí también juega, juega la mesa, en este caso, es David Nieto, lo que vemos es que está, sí, el mesa se levanta, evidentemente, pero ella sigue protestando a la pareja arbitral, y al final, pues ve la roja, primero había habido dos minutos, y luego, es una tarjeta roja, por tanto, está jugando en superioridad, Aula, Aula, ¿no?, sí, Cajarural Aula, vaya a Olit, ante, bueno, pues esa, expulsión, ¿no?, de su, de la, y, pues ahora falta en ataque, falta en ataque, del bloqueo de Cristina Cifuentes, séptima, séptima pérdida de ataque de guardés, trece de Aula, dos por cinco, en este segundo periodo, pues puede, puede pasar factura importante, sí, porque ahora puede irse de tres Aula, y ese más tres, todavía no lo ha conseguido ninguno de ambos equipos, tuvo un más dos, en dos ocasiones, en tres, cuatro, cinco, sí, en cinco ocasiones tuvo hasta un quince, y así tuvo, eh, guardés, y Aula que va por ese más tres, que consigue desde el extremo, por mediación de Inoa Lucio, su tercera diana, tres de tres para la Jeta Fense, llegó, creo si no me equivoco, tocarle un pelín, sí, esté la carrera, y no llegó a desviarla, y ese más tres, ese 23-20, en el marcador, Ángel, como tú bien decías, eh, esa distancia, pues que ante esos minutos, eh, con la expulsión de Cristina, puede ser un punto de inflexión, sí, puede ser, si las jugadoras gallegas, no se ganan siete metros, yo ahora me pregunto, claro, es decir, como siete metros para Aula, claro, es que más allá de La Roja, ¿vale? Sí. Queda más de medias, o sea, más de quince minutos, sí, exacto. Ahí lo vemos, quince exactos, ¿vale? claro, ¿quién pide los tiempos muertos? Es decir, claro, está Gloria Rodríguez de delegada, pero, bueno, han venido con catorze jugadoras de pista, hay dos personas más, la expedición de la mesa. Sí, pero para eso están, las asignaciones, estará el segundo entrenador, y la delegada, que son ya con el mesa, ahí vemos a la segunda entrenadora, sí, Ana Seabro, sí, Ana Seabro, sí, que ya tiene, Seago tiene también esa experiencia, cuando hemos visto ese gol de Catero, desde los siete metros, pues Cachera, su quinto gol, ha puesto, vemos ahí a Cristina, desde la grada, se ha puesto justo detrás de su banquillo, y vamos a ver cómo gestionan esta, estos minutos, sus jugadoras, y vamos a ver si, de una manera u otra, el Caja Rural aprovecha, o, 1-1, es que en parcial, en su periodia de aula, y el gol, ahora que vuelve a notar, Lorena Tellez, ojo que se ha podido hacer daño, Cristina Cifuentes, Lorena Tellez, ha notado un nuevo tanto, el segundo de su cuenta particular, la cubana, lo vemos ahí repetido, pero, después del 24-21, afortunadamente, es una roca, Cristina Cifuentes, ya recuperada, se va al ataque, la jugadora vallisoletana, dejó a aula, para cambiar de aire, cerrar ciclos, y ha llevado dos temporadas, en guardés, nueva casa, ahí vemos a Cristina Cabeza, la zona de prensa, nos ha parecido, bueno, no habían compañeros, de los medios de comunicación, de aquí de Valladolid, ahí va, buscando, Pauli Fernández, Pauli para Sánchez, arriba, pero ha habido golpe, Franco, sobre la palentina, defensa ahí, de Lidia Blanco, ahora que tiene que, aparecer una oferta, sobre la mesa, de Superamara Vera Vera, y tendrá que decidir, si la acepta o no, en todo el caso, si los dos clubes, Vera Vera y Aula, se ponen de acuerdo, ahí el robo de balón, ahí de Elba, se va a ir a la contra, y a la madera, cuatro postes de Aula, tres y uno, pero el rechazo, lo ha aprovechado muy bien, esa mujer, Irene Botella, la jugada que llegó, la pasada temporada, de Morvedre, la eldense para anotar, el 25-21, más cuatro para Aula, tiempo muerto de Guardés, necesario, por otro lado, para evitar, esa distancia, en el marcador, del equipo, del equipo local, y como tú bien decías Ángel, cuatro postes, tres en la primera parte, y uno en la segunda, del pajarro a Aula, voy a llevar, somos nosotros las que tenemos, que va a la batuta, con mucha alma, y mucha tranquila, están desesperadas, cuando tenemos nivel defensivo, puesta, vale, oye, los bloqueos de Cristina, ya sé que estira para atrás, me la suda, me voy por encima, vale, vamos ahora con Tere, vale, ataque defensa, Martu, con Sabina, pero cubres tú, primero hasta el lateral derecho, para que luego, os podáis colocar, vamos a hacer el cambio largo, vale, vamos a hacer el cambio largo, oye, el repliegue es muy importante, muy importante, por favor, ahora van a subir mucho más, hacer presiones, no descarto, no descarto que suban a 5-1, si suban a 5-1, jugamos amplios sencillos, para que vengamos aquí, desde el lado contrario, vale, que le cubra el repliegue, que cubra el repliegue Lorena, y además Cristina, que lleva el inolámbrico, pues por decisión del delegado de Mesa, ha dicho que allí no podría estar, y la han enviado más arriba, ahí la vemos, bueno, yo creo que es por las protesas reiteradas, que sigue haciendo desde la zona, desde su posición, y entonces la han desvío por arriba, está absolutamente contraria, porque yo creo que es consciente, de que su equipo, está desaprovechando una gran oportunidad, ha metido contra las cuerdas, a aula en casa, al líder, ha llegado a tener más 2 de ventaja, ha hecho una gran primera mitad, en la que ha sido el descanso 12-13, y ahora está perdiendo 25-21, con un parcial de 13-8 en contra, en estos 17 minutos de la reunión. Ángela, aprovechando estos minutos así, antes decíamos, la semana pasada lo comentábamos, ya te lo has dicho, los equipos se desplazan prácticamente, en el mismo día, a jugar, así lo ha hecho la Leti Guardia esta mañana, pues uno de esos equipos, que en el autobús van viajando, y van viendo el teledeporte, nos envían saludos, y es el equipo de San Juan Despí, que va camino de onda, para jugar su partido, como otros tantos, que nos, de cierta manera, pues nos están siguiendo, y nos mandan saludos. Se estrena Cristina Cifuentes, en su posición natural, en el pivote, su cuarto gol de esta temporada, para la Valle Soletana, después de la gran asistencia, de Cecilia Cachera, se pone a tres guardés, 25-22, después del tiempo muerto, de Ana Seabra, y nos sumamos, ese saludo, a las chicas del San Juan Despí. Sí, es el fin de semana, todos los equipos, de una manera u otra, hacen desplazamientos, en el día van, vuelven, juegan, y entonces, pues uno de los atractivos que tienen, pues nos están siguiendo, a través de RTV Play, o de teledeporte, desde los autobuses. Lanzamiento de Teresa Álvarez, muy forzado, hubo golpe franco, sobre la capitana, a cargo de María Palomo, en esa defensa. Yo tenía dos goles, de Cristina Cifuentes, puede ser Ángel, uno en la primera, y otro en la segunda parte. Lo voy a decir. Y cuando vemos, mientras la parada de, de, Sempere, que ha vuelto, sí, que ha vuelto la, la cuarta, que ha vuelto a defender, la portería de su equipo, del Atlético Guardés, del Cali Atlético Guardés, perdón. Sí, tienes toda la razón, había marcado uno, en la primera mitad, del 3-4. Al César, lo que es del César, y Cifuentes, lo que es de Cifuentes, su quinto gol, esta temporada, en Corrientes, lleva dos de cuatro. Vamos a esa pinta, de Sancha, y el gol, ¿no? Sí. Gol de Sancha, que pone el 25-23, dos seguidos, 0-2 de parcial, detrás del tiempo muerto, para, Neckel Atlético Guardés. Pudo, ganarle la vía en la posición, a Irene Botella, con esa pinta, y marcar ese gol. Su segundo gol, ¿no? que acorta en dos, la distancia del equipo gallego, vamos a la defensa, la defensa, Martina Busca Extremo, y ahora sí, anota por el largo, y a la escuadra, Lidia Blanco, su primer gol, esta temporada, para la Santanderina. aprovechó, ahí, esa superioridad Lidia, y pudo batir, a Sempere. Primer gol, de la extremo izquierdo, de Lidia Blanco. Es una jugadora, que, en las próximas horas, y próximos días, va a tener que decidir, si cambia o no, de Aires. Ahí está, jugando Cacheda. El reverso de María Sánchez. Buscan esa asistencia, pivote, pierden el balón, las guardesas, 18 pérdidas, contra golpea, Aula, y anota, a la Benjamina, Sabina Vergara. Su primer gol, en el día de hoy, noveno en lo que va de curso. 16 añitos, ¿no? No, alguno más. 17, alguno más, sí. La jugada de Montevideo. 17, te lo confirmo. Mira, aprovecharon esa... Pero debutó, Sabina, con 15 años, y su hermana, también jugaba aquí, en Valladolid. Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí. Otra parada, ¿no? Sí, esta parada de Menchu. Menchu lleva 8. Pues, ojo que se puede descoser, Mecaelético Guardés, se puede descoser el partido, si Aula, Cajarral, Aula Valladolid, aprovecha este ataque, y se va de 5, a 9 de la conclusión. Ahí va Teresa Álvarez, Martina, que busca extremo, y Lidia, que anota el segundo, de forma consecutiva. 28-23. Sí, ahí se hicieron un cambio de dirección, ese balón, y aprovechó, esa superioridad Lidia, para marcar su segundo gol, prácticamente consecutivo, en el día de hoy, y seguramente gol muy rápido, también, del Atlético Guardés, con ese lanzamiento, del extremo, izquierdo. 28-24, que ha firmado, el enamor, es el segundo, de su cuenta particular. Y reduciendo rápidamente, la distancia en el marcador, a más cuatro, favorable, al equipo local, al equipo del, Caja Rural, Aula Bayoli. Ahí va Lorena Tellez, Lorena, buscando a Martina Romero, que finta, que busca, si eso llega a entrar, hubiera sido el gol, de la jornada, de la temporada, bellas, te vas a ver, menudo reverso ahí, de Martina Romero, que rompe su 100%, se queda la Argentina, en dos de tres, y ahí va, lanzando, y forzando los siete metros, Andresa Costa Almeida, la brasileña de San José, Sao José dos Campos, ex del Kumanovo Macedonio, 25 añitos, y otro de los fichajes, esta temporada, del equipo Miñoto. Lo vemos. Argumentos no le faltan, a la jugadora. Va a intentar detenerlo, Alicia Robles, la bullense, la jugadora de bullas, Murcia, ex de Mislata, ex del bullense, y parada a Cachera, que rompe, su 100% salir, y besar el santo, para Alicia Robles. Sí, había salido antes, en el lanzamiento, de siete metros anterior, y no lo había podido parar, y ahora sí, en este, segundo intento, le ha parado, el balón, a Cecilia Cachera, con ese brazo izquierdo, y pues, evitando, el 100% efectividad, de la, jugadora gallega, la jugadora de la línea. Sí. Pues 28-24, Ángel, en esta, golpe, Franco ahí, 28-24, es la distancia que, la diferencia en el marcador, de ese más cuatro, favorar al equipo de Valladolid, cuando ya vamos a entrar, prácticamente Ángel, los siete últimos minutos. Y Sergio, el Pedro les había dicho, a sus jugadoras, intentamos, abrir ese, ese hueco, y, ya nos atraparán, ¿no? Un poquito, se está, dando las predicciones, que tenía el segundo de Peñas, ¿no? También insisto, ¿eh? Porque, esa, en esos minutos claves, con esa exclusión, o sea, tarjeta roja, perdón, de Cristina Cabeza, tal vez, el decal Atlético Guardés, se ha descompuesto un poco, y no, y se ha ido del, del partido. Teresa Álvarez, anotando su primera, Diana, la capitana, el cuarto, lo que va de liga, para la Valle Soletana, 29-24. Sí, amagó ese, ese cruce, con, con su compañera, Laura, eh, Mira, los tambores, ya vuelven a, a, a rugir, en el huerto del rey. El padre, ¿no? El padre de Teresa Álvarez. Teresa Álvarez. Tenemos buenos, y golazo. Bueno, vaya, vaya gol de Cachera. penetración y golazo de Cecilia Cachera, por esa zona central. Tema seis goles. La verdad que, esta segunda parte, está Cecilia muy bien, aprovechó muy bien ese, esa falta de entendimiento de la defensa, también aprovechando el bloque de su compañera, y marcando ese gol, y además, exclusión, si no me equivoco, de Tellez, de Tellez. Que también, es la segunda, de la cubana. Exacto. La cuarta que sufre el equipo pucelano, por dos, el equipo miñoto. Vamos a ver si, aprovechando esta, superioridad numérica, que ahora mismo, tiene el Mecalia Atlético Guardés, puede, eh, pues, reducir y volver a meterse en el partido, que falta le hace el equipo gallego, y le pondría las cosas un poquito más complicadas, al equipo, al equipo local. Sí. Vamos a ver qué defensa plantean, por ese planteamiento también de Sergio Escudero, donde vemos que van al cambio ahí, golpe franco. un cuadro, que pase, y que gol, pase, de Teresa sin mirar, a su pivote, a Marcela Santos, no, no, el de Botella, Irene Botella, Irene Botella, perdón, Irene Botella, ha sido la jugadora, y otro más, de Cecilia Cachetam, que está en siete, ya, siete de ocho, casi nada, que está aprovechando, esos resquicios, esos espacios, en, en la defensa, ilicitana, una jugadora que sabe aprovechar, que se mete muy bien, con esas cintas, y de momento, pues Ángel, no quiere, Cecilia, no lo quiere su equipo, que, que, que el aula, que el Caja Rural, Laura Valladolid, se pueda distanciar, más en el marcador, últimos cinco minutos, en el Huerta del Rey, de momento, esa superioridad numérica, parada, de Sempere, una más, sí, a ese lanzamiento, de Inoa, y vamos, y no se queda en tres de cuatro, la defensa, vamos a ver ahí, Cacheta busca, extremo, y superioridad, y paradón, de Menchu, impresionante, madre mía, cómo está Menchu, nueve paradas, clave, jugadora clave, en el partido, habían buscado muy bien, esa superioridad, habían ganado, y, se queda en cuatro de ocho, la desmarazona, la granada, y ese lanzamiento, y ese paradón, de Menchu, una, Menchu, que lleva, nueve paradas, nueve, seis, más tres, seis, en la primera parte, tres, en esta segunda, pero una parada, importantísima, porque, eh, bueno, hubiera hecho, que el equipo gallego, se acercara al marcador, y, y, probablemente, los nervios, podrían haber aparecido, cuando vemos, esa nueva pérdida de balón, del equipo, del equipo local, de una parada, está ganando de cuatro, porque también, lleva dieciocho, iguales, eso puede explicar, no, catorce por dieciocho, es matemática pura, pero, hay otros detalles, muchos, bueno, también la portería, la portería, pues, Semperé, lleva cinco y uno, de Estela, seis, por nueve paradas, de Menchu, y una, de Robles, y el gol, Ahora ha marcado por esa mujer, los al 22, Andresa Costa, se estrena la brasileña en su segunda tentativa, en el 27. Sí, lanzó muy fuerte desde los 9 metros, no tuvo posición, colocó muy bien ese balón Andresa Costa y marca el primer gol en el día de hoy para la jugadora brasileña, ¿no?, del Metálico Atlético. Y también el primero en la Liga Española, no había marcado la jugadora de San José dos campos en esta temporada. Se estrena. 30-27, hay que decir que, bueno, pues el guardés llevaba 93 goles de 184 lanzamientos. Falta en ataque. 91 paradas de 168 lanzamientos, falta en ataque de un muy bien y decimos quinta pérdida de Aula. Y Aula llevaba, pues, 133 goles a favor y 96 en contra, en lo que iba de curso. Ángel, sí, importantísimo, ¿no?, este ataque, este golpe franco, no, pérdida de balón. Pérdida de balón de guardés, 19-7 en esta segunda mitad, 4 de Aula y tiempo muerto solicitado por Sergio Escudero. Tiempo muerto de Aula, escucharemos al segundo de a bordo. Voy relevando a Miguel Ángel Peñas en esas funciones. No, no, yo creo que no es tiempo muerto, yo creo que es... ¿Algo que ha observado la mesa? Cambio, cambio. ¿Un mal cambio? Sí, puede ser. Pues vamos a ver, ahí está Peñas hablando con Sergio Escudero, la mesa que ha avisado los árbitros, en este caso David Nieto y Hernando. Y vamos a ver a quién excluye, o qué es, no, balón para el... Sí, eso para Aula lo tenía claro, pero hay 2, 4, 6... No sabemos en concreto qué ha pasado, porque ahí siguen estando las 6 jugadoras de ambos conjuntos. No ha vaciado portería tampoco. No ha... Bueno, claro, no estamos allí en el guardés, estamos en San Cugat, es muy complicado vaticinar nada, y nuestros chivatos por la línea de intercomunicación con la unidad móvil tampoco nos han explicado qué ha podido suceder. En cualquier caso, pérdida de Aula, la decimosexta, sale a la contra guardés, vamos a ver si le mete emoción... ¡Pauli! ¡Siete metros! ¡Siete metros forzados por la paraguaya! Y veremos si hay dos minutos o no para la infractora. No, de momento. Irene Botella podría ser... No, de momento no. No. Ha parado el tiempo, en el siete metros... Y va a intentar los convertir Áfricas en Pérez. Ahí es acción. Lo mete entre Teresa... Sí, ha buscado el resquicio, eh. Ahí va África... Y el gol por toda la escuadra de Áfricas en Pérez, la edición de que marca su cuarto gol. Cuatro de cuatro, tres en siete metros. Pone a guardés a dos, treinta, veintiocho. Vamos a ver esta... Defensa seis contra seis. Falta un minuto y medio para acabar el partido. Hace treinta, veintiocho. Importantísimo el ataque para el Caja Rural. Y más importante si cabe la defensa para el Mecale Atlético Guardés para poder reducir distancias. Entonces, ponemos que ahí... Ahora sí. Ahora sí que es tiempo muerto. Tiempo muerto de Ana se abre. Tiempo muerto del Guardés. En todo caso decíamos que el Guardés en Liga no le gana... No, el aula no le gana en Liga aquí en el Huerta Guardés. Veintisiete, veintiséis, la última vez en dos mil diecinueve, el cinco de octubre. Lo había hecho, eso sí, en Europa, en competición europea. Escucha, escucha. En dos mil veintes, veintiséis, veintiséis, veintidós y también lo había hecho un amistoso. Entra Elba, ¿vale? No hacemos ahora cambiar el ataque de defensa porque nos vamos a quedar en defensa con Claudia, con Elba, con Omulloni, con Irene, con Lili y con Jimena, ¿vale? Y por favor, Aras, en la situación de que vengamos aquí, vamos a meter una permuta baja, ¿vale? Una permuta baja, ¿vale? El pivote lo vamos a dejar aquí para que esta tía ataque un poquito aquí. Vamos a ver aquí, esta tía se arranca... O sea, perdón, permuta baja, pero para ampliar, para ampliar, permuta baja, para ampliar. Por la derecha, por Emu, para ampliar por aquí, ve en Jimena toda hostia dura aquí al espacio, ¿vale? Bien. Vamos a ver el planteamiento del equipo local ante este ataque con escasos minutos 20 segundos para finalizar el encuentro. Y ataque muy importante y mayor ha de ser la defensa para poder evitar y acercarse en ese marcador Mercalli Atlético-Guardés cuando vemos esa... Sí, yo no quiero llamar al mal tiempo, pero la pasada temporada empató en el 31, las miñotas aquí en Cucela. Pero va a ser complicado porque ha marcado Jimena Laguna su quinta, Diana, segunda de esta segunda mitad de siete intentos para la de Pozuelo. Acá la traba, 31-28 más tres. Han jugado muy bien, estaba una jugada amplia, una jugada abierta con la defensa muy, muy, muy abierta también porque tenían que robar balón y la han aprovechado muy bien. Pero Pauli, Cecilia Cacheda, caderazo, le han blocado el lanzamiento, saque de banda desde la esquina para las gallegas a 35 segundos de la conclusión de este partido segundo de la quinta jornada de competición. La Liga Guerrera, si perdona por el extremo, la vaselina a la red. Buena manera, anotando ahí el tanto Elena Mores. No, Pauli, no, yo creo que era Pauli Fernández, ¿no? A ver. El número 14, yo creo que ha sido. No, me da la sensación de que es Elena Mores. Ah, 24, sí. Vamos, sí. Tercer gol de 4-3 para la Petrerina. 31-29. Y... Y hoy a la contra, el rechazo, tampoco por esas. Bueno, pues se acabó lo que se daba, no pudo tampoco María Paloma anotar. La parada de Menchu, la décima para la Pucelana. Y bueno, María Paloma se queda en 2 de 4. 31-29. El resultado final para la historia en esta quinta jornada. Iguala, Aula, el mejor inicio de su historia. El líder que consigue su quinta victoria en cinco jornadas. Iguala su mejor arranque liguero. El equipo pucelano que preside Cayetano Cifuentes. 31-29, el resultado final para la historia. Sí, un resultado de ese más dos favorable al equipo local. Donde creo que la clave o... Donde han sabido aprovechar o minimizar los fallos el equipo del Caja Rural Álvarez. Y sobre todo porque en esos minutos complicados, ¿no? Con esa expulsión de Cristina Cabeza. Tal vez su equipo se ha ido, ha dado ese más tres, ese más cuatro. Y es un poquito lo que han arrastrado hasta el final casi, ¿no? Hay que recordar que Guardé se fue al descanso. 12-13, que llegó a tener dos goles de ventaja en la segunda mitad con un 15-17. Pero el resultado parcial de Aula en esta segunda mitad ha sido 19-16. Para remontar e imponerse por 31-29. Un Aula que, bueno, pues dejó el partido encarrilado. Con ese más cinco, con el gol de Teresa Álvarez. Que les dio, pues, bueno, prácticamente la victoria. Allí está abrazándose Miguel Ángel Peñas y sus jugadores en su segundo. Insisto, ese gol de Teresa Álvarez a 6'35 de la conclusión fue clave. Ese 29-24. Sí, vemos ahí la alegría del Miguel Ángel Peñas, ¿no? Un entrenador que lo vive, lo sufre. Vemos también ahí a Tellez con sus retoños y con su bebé. Celebrando las deportividades aplausos del equipo de Mecale Atlético Guarders. Y, por otro lado, alegría. El equipo local con esa victoria importante ante su afición. Ahí lo celebran con ese círculo, obviamente. Y, bueno, una nueva victoria. Cinco de cinco, ¿eh? Líderes. De momento, ¿no? Sí. Un Aula que tendrá que jugar la próxima jornada en Málaga. Tendrá que visitar Rekarranque para enfrentarse al Costa del Sol Málaga. Y un guardiés que recibirá en la Sangriña la próxima jornada al KH7 Balomano Granollers. Y lo que se ha puesto de moda. Incluso el saludo de las jugadoras de Mecale Atlético Guarders ante sus aficionados que se desplazan aprovechando las cinco horas que pueden haber entre Aguarda y Valladolid por carretera para animar a su equipo. Han bajado a una hora prudente, sábado por la tarde. Y son además una afición incansable. Una afición que allí donde van crean ambiente. La cruz es la cruz de Aguarda. La cruz de Aguarda, aquella que hay en el monte, ¿no? Santa Tecla. Y Santa Tecla. Y luego la bandera gallega, ¿no? Los polvos también, el azul y blanco. En todo caso, la alegría del equipo rucelano. Está haciendo un arranque de liga espectacular. Y creo que ya tenemos oportunidad, al menos en los próximos minutos, de mantener nuestra línea editorial de estas primeras jornadas. Hablar con las jugadoras que cambian de equipo. Y que evidentemente también nos gusta saber cómo está, cómo les va en estas primeras jornadas de temporada. Y en Aula, evidentemente, solo hay una que ha debutado, que es una jugadora de 18 años, Claudia Moreno. Pero hoy entendemos que es justo que podamos hablar también con la portera, con Menchu Sanz, que ha hecho un partidazo con 10 intervenciones. Es más, no sé si estará de acuerdo, ¿no? Nuestra invitada, nuestra entrevistada, que es Cecilia Cacheda, que no sé si nos escucha ya, si nos lo comunican por línea interna. Si la jugadora lalinense ya está presta y dispuesta para que podamos conversar unos minutos con ella. Cecilia Cacheda, que hoy ha hecho un buen partido, con 7 goles de 8 lanzamientos y con 2 de 3 en los 7 metros. Es el único error que se le puede achacar a la central gallega. En todo caso, bueno, pues un partido que, insisto, se ha decidido probablemente a 6'35 de la final con ese 29-24 que supuso el gol de Teresa Álvarez. Cecilia Cacheda, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Supongo que un poco fastidiadas, ¿no? Porque tal como ha ido el partido, era posible pensar que Guardés podía sacar algo positivo esta tarde en el Huerta del Rey ante Aula. Sí, la verdad que creo que el partido está bien planteado. Es verdad que al final Aula te obliga a cometer errores y evidentemente los cometemos, ellas también juegan. Creo que hemos hecho un buen partido, nos han lastrado las varias exclusiones que hemos tenido, no sé si habían sido 3-4 seguidas. Y ahí hemos perdido un poquito el norte y a partir de ahí creo que hemos ido a remolque. Lo hemos intentado, contenta porque el equipo lo ha dejado todo, orgullosa del equipo, pero bueno, al final se nos ha escapado esos pequeños detalles. Hablas de esas 3-4 exclusiones. En realidad, solo Radovich vio dos, pero me imagino que te refieres a esa roja que ha visto vuestra entrenadora Cristina Cabeza y quizá ha sido un poquito lo que ha podido descentrar al equipo en esta parte final, ¿no? Sí, justo creo que acabamos de recuperar a una jugadora, creo que acaba de terminarse el tiempo de exclusión. Llevábamos ya dos minutos creo que excluidas, entonces encadenamos esos cuatro minutos, un poco de confusión, como tú dices, con la roja de Cristina. Y al final ahí se nos han puesto, si no me equivoco, cuatro arriba y ya hemos ido a remolque y nos ha costado mucho. Sí, fue ese 5 arriba a 6-35 de la conclusión con el 29-24 de Teresa Álvarez, que claro, ya 5 goles cuestan mucho de recuperar. En cualquier caso hicisteis una gran primera mitad, 12-13, llegáis a estar 2 arriba en la segunda mitad, es decir, que Guardés, bueno, ha encajado su tercera derrota como visitante esta temporada. Por ahora todo ganado en casa, todo perdido fuera, pero quizá hoy, más allá de los resultados o del resultado, muchas pérdidas, ¿no? Cecilia, 19 pérdidas para un equipo son muchas, ¿no? 12 en la primera mitad, 7 en la segunda, son demasiadas, ¿no? Sí, bueno, creo que también es un poco, por así decir, el desencadenante del juego que queremos hacer. Si quieres jugar rápido, pues evidentemente las pérdidas van a aumentar. De todas formas, creo que es algo con lo que podemos competir, que a pesar de tener tantas pérdidas, estamos en partido. Es verdad que debemos minimizarlas lo máximo posible, pero creo que también al final hay que tener en cuenta que es un equipo prácticamente nuevo. Hay muy pocas jugadoras que hayamos jugado juntas y al final en estas primeras jornadas creo que se está notando. Pero, como te digo, orgullosa porque creo que hoy se ha notado que ya empezamos a complementarnos, que somos un equipo. Y, como te he dicho, las pérdidas las asumimos porque es al juego que queremos jugar, un juego rápido. Y tenemos que asumir que puede conllevar ese tipo de consecuencias, ¿no? Es bueno escuchar y asumir la autocrítica porque Cecilia tuvo el 7 metros que le pararon para ese 28-25 y automáticamente se fueron de 5 las pucelanas. Mar, ¿alguna pregunta para Cecilia? Cecilia, buenas tardes. Yo creo que, lo has dicho claramente, ¿no? Un equipo con 9 incorporaciones, incluido también el staff técnico, que se ha de poco a poco en estas jornadas ir compenetrándose más y que hoy pues habéis dado un pasito más. Está claro que las pérdidas también, Aula las ha tenido, ha tenido 10 y 15 pérdidas, pero a partir de ahora ese impas, ¿no? Este punto y aparte que bien decías, que Cecilia Cacheta, que ha vuelto a Galicia, que ha vuelto a su tierra, ¿qué espera, qué desea o qué pretenden con el Mecale Atlético Guardés? Pues creo que la respuesta es fácil porque Guardés siempre aspira a lo mismo, ¿no? A competir, a estar metido en todas las competiciones lo más arriba posible, a crear esa incertidumbre en el rival, es decir, que contraguarde siempre es complicado y a eso es lo que aspiramos. Ahora creo que nos va a venir muy bien el parón este de selecciones para acabar de rodar un poquito al equipo, tenemos un partido muy importante contra Granollers, el paro nos va a venir muy bien y creo que tenemos que seguir trabajando y creo que es la esencia del Guardés, el trabajo, trabajo, trabajo y al final creo que hoy se ha demostrado que ha venido mucha gente a vernos y creo que por lo menos le debemos eso, el dar nuestro 200% y ir todos los días a entrenar, a partirnos la cara. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras, Cecilia. A ti, muchas gracias a los dos. Feliz regreso. Nos piden que despidamos porque tienen ya que ir al baloncesto, que es nuestra siguiente transmisión, pero en RTW Play podremos escuchar las palabras de Menchu Sanz, de Carmen Sanz y en cualquier caso, pues lo dicho, una vez más gracias por la transmisión, por acompañarnos, Mar. Gracias a todos ustedes, esto fue todo, saludos, recuerden, ganó Aula al equipo de Mecana Atlético Guardés 31-29.